Música Soy Viviana Orellano, Secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades de UNTER y hoy estamos acá en la seccional Roca Fiske-Menuco. Nos convocamos porque tenemos la séptima plenaria de la Comisión Tripartita de Género y Empleo. Buenos días a todas, a todos. Somos más mujeres que nunca hoy. Bueno, estamos en la seccional Roca Fiske-Menuco de UNTER, así que les damos la bienvenida. Y bueno, vamos a participar hoy de la séptima plenaria de la Comisión Tripartita. Lo importante es que nosotros tenemos, yo creo ya después de todo este recorrido y de tiempo, mucho transitado y eso nos ha hecho así como un núcleo duro bastante de comunidad. Le decía recién a él, creo que ya somos casi una comunidad, que estamos pensando en estas cosas. Y bueno, darle las gracias a Vivi, que nuevamente es anfitriona con el gremio UNTER. La Comisión Tripartita funciona a nivel nacional hace más de 20 años y a nivel provincial funciona desde agosto de 2017. La conformamos en la ciudad de Viedma y bueno, la Comisión Tripartita está formada por empresas, por el Estado a través del Ministerio de Trabajo y por sindicatos. Y dentro de los sindicatos estamos nosotros y nosotras como UNTER, bueno, representando a nuestros afiliados y afiliadas en esta comisión. Bueno, gracias a la UNTER, a Viviana, a Lua. Yo les decía que siempre me toca recibirlos a la UNTER en las paritarias, en Viedma. Bueno, ahora les tocó a ellas recibirme. Bueno, agradecerles a todos ustedes, al Poder Judicial, a todos los gremios, a las organizaciones sociales. Darles la bienvenida a INVAP. Para nosotros, como tripartita, es muy importante la presencia de una de las empresas insignias de la Argentina y de nuestra provincia, ¿no? Y para nosotros que INVAP se involucre en esta temática realmente es muy importante, así que darle la bienvenida. Bueno, estábamos hablando recién con Belén y con Lucas, que son bienvenido y bienvenida. Muchas gracias. Que hace ya dos años que somos parte de esta comisión, que la conformamos el 22 de junio de 2017. Y la ley, porque somos la única provincia que la tenemos por ley a la comisión, salió a fines de 2016. Así que, bueno, eso es un motivo para celebrar y para sentirnos orgullosos y orgullosas, ¿verdad? Río Negro es la única provincia que tiene esta comisión por ley. 5.128 es la ley provincial que habilita a esta comisión. Así que, bueno, es motivo de orgullo que Río Negro sea la única provincia que la tiene. La comisión tripartita es un espacio de diálogo, un espacio de diálogo social tripartito, que busca consensos, instalar y mantener en la agenda pública y también política la importancia del acceso a los derechos económicos y sociales por parte de las mujeres y posicionarlas en condición de igualdad respecto a los varones en el ámbito laboral. La otra vez hacíamos un repaso con Belén, ¿no? Es decir, cómo ha crecido y cómo se ha fortalecido este espacio de diálogo social, de diálogo social tripartito, que es la tripartita en definitiva. Contarles que somos un ejemplo a nivel país. Como bien decía Viviana, no solamente somos la única provincia que lo tiene por ley a esta comisión, sino que además, en ocasión de participar el año pasado representando a la Argentina y a Rionero en Ginebra, en la Organización Internacional del Trabajo, la temática de la violencia o de la discriminación en los ámbitos laborales por cuestiones de género es algo que se estaba debatiendo hace años en la OIT y recién, después de casi 100 años, más, no, se está cumpliendo 100 años de la Organización Internacional del Trabajo, sale normativa y sale proclama desde OIT con esta cuestión y vaya homenaje que le estamos haciendo en Rionero que desde la Comisión Tripartita se ha gestado este protocolo para la actuación en casos de acoso y de violencia laboral por cuestiones de género. En esta oportunidad nos juntamos para evaluar el protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género en el ámbito laboral. Este protocolo lo aprobamos este año en Villa Regina, el 21 de marzo y bueno, ahora estamos haciendo una evaluación para ver cuáles son las acciones que debemos seguir para su implementación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!